El tiempo corre y la Banca Nacional tiene ahora un lapso límite para desarrollar un nuevo sistema de pago independiente de los servicios de Visa y Mastercard por órdenes del Banco Central de Venezuela y su deván. La razón principal de la medida recae principalmente en las amenazas que, según las autoridades venezolanas, genera el Departamento del Tesoro al restringir las operaciones en dólares del Banco Central de Venezuela y de la banca pública con las compañías internacionales de servicio. Sin embargo, las dudas se hicieron sentir inmediatamente. ¿Esta medida significa el rompimiento definitivo con los servicios de Visa y Mastercard? Mediante un comunicado, el Banco Central de Venezuela informó que la medida no pretende declarar el cese definitivo de las operaciones con las franquicias internacionales de tarjetas de crédito y débito, pero sí es una acción para prevenir una eventual cese de operaciones con estas franquicias. La gran pregunta recae en si la Banca Nacional tendrá capacidad para cumplir esta tarea en un momento en el que la red inalámbrica de Venezuela presenta fallas y la disponibilidad de teléfonos inteligentes en la población se redujo a causa de la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos. Para estas y más informaciones, no dudes en ingresar a nuestro portal Efecto Cocuyo.